Me mandaron a tocar las campañas, se han olvidado, así no me hicieron. Tengo un dolor en el pecho y los médicos me dicen, así no me hicieron. Tengo un dolor que es amor, que va a criar tus raíces, así no me hicieron. Acuérdate que pusiste tu barro sobre la vida, y llorando me dijiste que nunca me olvidarías. Aún llorando me dijiste que nunca me olvidarías, así no me hicieron. Acuérdate que pusiste tu barro sobre la vida, y llorando me dijiste que nunca me hicieron. Acuérdate que pusiste tu barro sobre la vida, y llorando me dijiste que nunca me hicieron. Acuérdate que pusiste tu barro sobre la vida, y llorando me dijiste que nunca me hicieron. Tengo un dolor en el pecho y los médicos me dicen, así no me hicieron. Acuérdate que pusiste tu barro sobre la vida, y llorando me dijiste que nunca me olvidarías. Y llorando me dijiste que nunca me olvidarías, así no me hicieron.